Tú también eres un hombre Tú ir así o con... Toca al nivel y con la... Depende de qué toque, pero... A ver... ¿Quieres que acerque el boom un poquito? No, no... Vamos a ver... Todo el aire del mundo no alcanza Para hacer que mi avión tome un vuelo Me gusta... Tome un vuelo ¿Cómo? Estoy volando Que Mariloro me acaba de decir que le cambié la letra a la canción La canción es... Me encanta esa canción ¿Lo bajo? ¿Así? No, pero ayúdalo para... Ah, esa es la cabela La posición que tú necesitas Entonces me acerque... Pero eso va a cambiar el sonido de la guitarra ¿No importa? ¿Quieres que esperara de vuelta? No, pero... Cuando cante nomás Porque después... Cuando el mundo esté cantando... Ahí seguro la guitarra la vas a tener un poquito más fuerte Sí, claro Lo voy a ir actuando Todo va a ser chévere Qué bueno Eso también me dice a mí siempre Todo va a ser chévere Siempre siento que cuando alguien te dice eso es mentira Me está dejando la mitra justo antes de empezar No, pero comprobadamente... Yo confío en ellos Así que empecemos ¿Está bien? El título del disco Madre, Padre, Marte Desde el inicio me complica un poco a ustedes, ¿no? Como que no es un título tan sencillo de retener o... Sí, hay quienes le dicen Padre, Madre, Marte El otro día se le hicimos leer a nuestra hija Porque ya nos entregaron el disco físico ¿Hay disco físico? Sí ¿Lo trajimos o no? Sí, sí ¿Quién este...? ¿En verdad? Sí, claro Qué lindo, ahora tengo mi colección concreta No sé dónde está Dímelo, dímelo ¿Y qué le dio? Y claro, ella recién está aprendiendo a leer Entonces comenzó Madre, Padre, Mar, Madre... El Marte le gozó, el Marte le gozó Porque no conocía la palabra Marte No sé, sí Creo que a veces se confunde como con la L y con la I Porque la L a veces depende de cómo lo escribas Es un palo nomás Claro Es un poco otra lengua, supongo Un poquito ¿Pero adrede o qué? O sea... No sé, con Marte... O sea, es como... A mí me gusta que suene... ¿Qué palabra está suficientemente cerca de ahí o lo acercarías un poquito más? Sí ¿Te gusta que suene qué? Me gusta... No sé... O sea, es que suena parecido a madre O sea, madre, padre Y, claro, Marte es como la palabra que no cuadra en la... Yo toda la semana pasada, con tan tonto que soy, creía que el disco se llamaba Madre, Padre, Tierra Madre, Padre, Tierra O sea, mi cerebro está... Claro, es un hombre... Pero ese soy yo ¿La decisión de sacarlo en físico desde el inicio o no? Bueno, el año pasado... Fuimos a Europa por primera vez En una gira abriéndole una banda que se llama Caléxico Y... Desde el 2010 que no vendíamos tantos discos Entonces, como que le encontramos el nuevo valor en Europa ¿Qué quiere decir? ¿Que en Europa hay un revival o que en general en el mundo...? O sea, creo que era más como la idea... Como yo lo sentí en Europa era que nosotros le abríamos el show de esta banda En teatros de, no sé, 1500 a 2000 personas Ajá... Y entonces creo que una forma de mostrar el agradecimiento del público que recién te conoce Es como... Yo apoyo a este artista, compro tu disco ¿Por qué? Un intercambio, ¿no? Entiendo perfectamente Porque muy probablemente esa gente que compra y ya no tiene un reproductor donde... ¿O sí? ¿Quién sabe? Supongo en el auto a veces, no sé Pero sí, tal vez no Pero yo creo que... Por ejemplo, yo cuando me regalan discos o cuando compramos discos de amigos No los reproduzco, pero me gusta tenerlos como... Es lindo Sí, tenerlos para... Como objeto Así como los vinilos también, creo, ¿no? Y me encanta que igual quieran publicarlo en físico O hubo de repente un momento en que dijeron... De repente ya no, o siempre estuvo libre Lo que pensábamos en un momento era de repente hacer como un librito Ya sin disco Ya solo librito Con el QR Con el QR, sí Pero al final... ¿Quién tuvo esa idea? No sé No sé No sé si lo vimos de alguien Sí, lo vimos de alguien Se lo pescamos de algún artista mío Pero ya no me acuerdo quién ¿Se acuerdan que en esta época de... De hecho, ojalá que en esta época de transición Donde la gente comenzó a ya no escuchar CD, si era todo MP3 Algunas bandas regalaban como unas tarjetas Como si fuese una tarjeta de débito, crédito Sí Con un código de descarga ¿Tuvieron alguna vez ustedes o no? No, lo vimos también Lo vimos pasar Fue una época Fue como un 30, una época Y era como... 2012, 2013 Exacto, y era como la gran cosa nueva Y de pronto... Es que no funcionó tanto, creo ¿Por qué? Porque la gente no se descargaba ¿Qué? Porque el streaming le ganó a la descarga, pues Por supuesto Para la gente que no sabe de qué estamos hablando La banda, en vez de darte un librito o un disco físico Te daba una tarjeta Como si fuese una tarjeta de débito o crédito Con un tipo de la banda Y atrás raspabas Y te salía una web con un código Un raspigana, básicamente Para que ingreses un código a una web y lo descargabas Pero qué lindo ¿Y el disco está editado independientemente por ustedes? ¿Por una disquera local? Independiente Por siempre Por siempre, hasta ahora No sé O sea, si alguna nos hace una oferta chévere No están cerrados a recibir ofertas de discográficas, digamos No, es complejo, ¿no? Porque también siento que nos hemos acostumbrado mucho a la independencia Todos son independientes, los cuatro, ¿no? Sí, los cuatro El primero fue editado como... En conjunto con Mabella Sonidos del Mundo Sonidos del Mundo Sonidos del Mundo allá y le gustó y éramos muy chicos nosotros, teníamos poco, teníamos 22 años 21 años y entonces Mabela nos propuso los quiero contactar con este amigo mío que se llama Matías Chela que era productor de varios discos de Kevin Johansson de Jorge Drexler argentino y nos hizo el link con Matías y fue como Matías desde entonces es nuestro amigo muy cercano y hemos trabajado mucho con él y entonces creo que Mabela realmente fue quien nos conectó y yo creo que la responsable de que nuestra carrera fuese por ese rumbo y creo que mucha gente nos empezó a asociar también a esta escena de cantautores yo creo que es como una línea donde tú no sabes si es cantautor o es como artista alternativo y eso es un poco lo que venimos haciendo jugando a ser cantautores y explorando un poco y por mera curiosidad Mabela hizo lo mismo o sea hay otros discos de bandas o cantantes peruanos con el logo presentado en conjunto con Ciencias del Mundo o no? no estoy seguro sé que hace muchos eventos pero no estoy seguro creo que el logo se dedicó más a los eventos en vivo que a lo discográfico cuando comentabas los contactó con Matías Matías, sí como dicen los chibolos Mabela tiene los reales contactos parece desconecta con gente de hecho sí, sí claro totalmente y desde entonces creo que fue como la independencia porque porque es raro nosotros nos hemos movido mucho hemos girado mucho hemos ido muchas veces a Argentina muchas veces a Chile a Colombia Ecuador fuimos por primera vez este año pero siento que todo lo hicimos no desde ah el promotor nos está llevando sino que arrancamos nosotros con mucha energía y muy jóvenes diciendo oye me encanta el proyecto de este cantautor o de esta cantautora y los contactábamos y hacíamos como intercambios así conocimos a no sé a Javier Barría a María Pien a diversas personas y ahora que están acá en Lima ustedes oficialmente se fueron del Perú en medio de la pandemia ¿qué fecha? nos fuimos en agosto del 2021 ya sí no en medio de la pandemia o sea yo estaba estaba como reactivándose un poco en agosto del 2021 yo hice mi primer show de stand-up después de un par de años de hecho hicimos un show acá en Lima antes de irnos en la Cúpula de las Artes qué lindo sí ese fue nuestro primer show post-pandémico y fue increíble fue súper emocionante y ahora que digamos mucha gente artista comunicadora periodista amigos míos muchos eligieron después de pandemia o en primera reactivación irse del Perú a buscar nuevos rumbos ¿por qué ustedes decidieron hacerlo? yo creo que o sea creo que fue el momento en que nos tocaba salir ¿no? ya era un proyecto que teníamos hace mucho tiempo ya de hecho en el 2020 me recuerdo ahora en el 2020 inicios teníamos la idea de pasar más tiempo en México que en Perú como comenzar a ir a México pero obviamente porque hay una escena gigante en México de cantautores de todo tipo hay muchas escenas hay muchísima conexión entre músicos latinoamericanos que se da ahí mucha gente que se ha ido a vivir a México de Chile de Argentina de Colombia de Venezuela de un montón de lugares y que converge todo ahí es muy bonito eso teníamos otros amigos de otros países que se estaban yendo a vivir allá y después de estar bueno y en el 2020 no pasó eso nos quedamos en casa produciendo nuestra música teníamos el estudio en casa teníamos a Aurora chiquita ¿no? nuestra hija y un poco con la pandemia nos olvidamos de este proyecto y estábamos súper contentos pero tampoco teníamos mucha proyección de qué más podíamos hacer viviendo acá ¿no? este y un amigo nos llamó creo creo que en enero de 2021 Benjamín Walker que es chileno y nos dijo oye chicos pero ustedes están ahí felices en Santa Eulalia con sus patos y este ¿qué pasó con México? más contado que en medio de la pandemia se mudaron a Santa Eulalia pero en Santa Eulalia yo creo que más a mí que a María Laura pero tú me dirás lo contrario tal vez que yo sentí apocalipsis puro me creí todo eso es el fin y yo me lo tomé muy en serio y entonces dije como para tener como algo de felicidad tengamos nuestros últimos días exacto ¿verdad? sí te lo juro y teníamos con la felicidad nuclear y en un momento se sintió así en Perú creo que el 2020 todo ese año fue muy duro y entonces yo estaba muy metido en eso y ya creo que inconscientemente o sea en retrospectiva me doy cuenta pero yo estaba diciendo bueno estos planes de tener nuestro proyecto girar por el mundo ya fue el mundo ya se acabó claro no es exagerado yo y un montón de gente hemos pensado eso como que ya está terminándose todo literal y entonces empezamos a encontrar como esta felicidad que no dependía de de tus logros digamos sino de reconectar con la naturaleza ver a nuestra hija crecer ver que se trepaba los árboles hermoso eso y entonces tuvimos esa como mini distopia como loca ¿no? falsa pero totalmente pero eso nos dio y a pesar que la pregunta después de Sonora Cojuda ¿fue difícil irse? ¿la decisión fue rápida? ¿chaparon sus cosas? ¿cómo fue el proceso de dejarlo? María Laura yo recuerdo que hubo una cosa hubo un eclipse está riendo de algo hubo un eclipse el 20 de diciembre ¿ya? no pero eso fue no cierto fue tal cual y yo estaba como yo estaba no sé o sea tocando guitarra no sé y María Laura teníamos nuestras vecinas eran como nuestras hermanas en Santa Eulalia Eutace y Celtace y hicieron una fogata solo de chicas yo estaba ahí en el cuarto y ellas estaban en la fogata viendo el eclipse y María Laura vuelve a eso bueno es que siento que ya te estás volviendo como tu mamá que distorsiona las historias no porque me está vendiendo como una comunidad me está vendiendo como una comunidad mea mística también donde solo las mujeres se reúnen en una fogata para ver el eclipse no pero eso es cierto oye eso es cierto es cierto pero no sé si después de eso después de esa noche mi amor es que yo tengo la imagen tal vez soy a mi mamá que terrible que tu esposa te esté volviendo como tu mamá es como el peor insulto la adoro a mi suegra no pero pero es terrible es terrible pero la familia me va a entender porque mi suegra que es hermosa exagera lo que hace es que no ella piensa que está contando las historias reales ah se la cree se la cree pero en realidad pero las distorsiona porque ella se inventa otras cosas pero ella realmente piensa que es pero no por mal simplemente porque su mundo interno no te conviertas no te conviertas en eso tal vez sea genética no sé según yo yo no estoy o sea sé que no estoy mintiendo pero tal vez ya ahora me hace dudar todo entonces yo vi que María Laura entró y como con los ojos así como iluminados ya y dijo Alejandro nos vamos a México y yo ¿qué? eso es falso ¿qué? no es falso eso es falso de toda falsedad dice María Laura ¿no? eso lo dijo eso lo hubiese dicho tu mamá ¿no dijo eso? es su versión de la historia pero sí o sea es parte de realidad y parte de ficción no fue tan místico como lo está vendiendo totalmente místico perdón y entonces y esa fue la motivación para entonces yo le pregunté ¿por qué? y ahí sí me dio como una serie de razones pero en realidad el momento fue el eclipse y lo recuerdo recuerdo el día del eclipse y el día que me lo dijo al día siguiente yo llamé a Benjamín y le dije oye ¿qué? María Laura como a partir de esto y Benjamín dice ahora hasta el día de hoy que fue él pero yo creo que fue él y el eclipse o sea fue como la razón y la astrología no sé Aurora ¿cuántos años tenía en ese momento? cuatro ¿no? no tres y medio en México cumplió cuatro en México cumplió sí ha cumplido cuatro y cinco o sea ya casi ¿le explicaban que estaban yéndose ella preguntaba? sí tú sabes que o sea después nos dimos cuenta nosotros como padres primerizos hemos aprendido muchas cosas en el camino y una de las cosas que aprendimos es que no podemos adelantarle tanto las noticias de los cambios ¿qué quiere decir? porque los niños a esa edad tienen o sea los tiempos o sea la noción del tiempo es otra es muy distinta ¿no? si yo te digo a ti en un mes tú calculas más o menos en un mes ah ok un mes ahora estamos no sé tanto de marzo en un mes va a ser tanto de abril ok te programas pero a una niña de tres años y medio decirle en un mes o decirle en dos meses o tres o un año es como algo muy vago muy etéreo entonces cuando le dijimos nos vamos a México este año no sé o en unos meses nos vamos a ir a México ella era como ok ya ¿cuándo nos vamos a ir a México? es como se quedó pegada con esa idea sí entonces pasó o sea pasaron unos meses lo primero que hicimos fue irnos a Estados Unidos a visitar a la familia de Alejandro que no los habíamos visitado en toda la pandemia entonces fuimos a pasar un tiempo con ellos y con los primitos de Aurora y qué sé yo y de ahí la hermana de Alejandro que se estaba mudando nos dio un auto que ella ya no usaba con la idea de que lo manejáramos hasta México ah ya un auto muy viejo y que entonces como ya era un poco viejo y ya le daba pereza venderlo nos dijo llévense mi auto si se van a ir a México llévenselo manejando a México como qué buena idea qué lindo road trip si tú pones Google Maps de Oakland a Ciudad de México son como 55 horas y la pensamos la pensamos no sabíamos si ir o no ir no ir en el auto ir en el auto y al final lo hicimos entonces hicimos el viaje en auto como en dos semanas llegamos ¿llegó el auto? no el auto no llegó nosotros llegamos pero sin el auto ¿por qué? por eso preguntan un auto muy viejito mandarlo dos semanas de viaje pero es como la ruta final entre Guadalajara y Ciudad de México que son siete horas dijo adiós comenzó a salir humo o sea como que empezamos a subir como una colina y pisé y yo no sé yo no sé mucho autos y yo pensé como esto no da y pisé más y pisé más y no sé saltó algo del salió no sé nada de autos de ahí me lo explico pero yo lo olvidé algo le pasó al motor murió el motor digamos y empezó a salir humo y nos quedamos ahí en medio entre Guadalajara y pero a una distancia para ser rescatados o recogidos por alguien o no estábamos como muy lejos de los o sea hubo una grúa nos dijeron que iba a llegar una grúa y se demoró como tres horas en llegar y eso estaba haciendo de noche pero llegó al final y llegamos como a las tres de la mañana a Ciudad de México en grúa con Aurora con el auto y el auto tuvo una mejor vida lo logramos vender por casi como chatarra casi y compramos un auto que tenemos ahí que ahora estamos vendiendo otra más cara nos salió la grúa claro bueno tuvieron la aventura pero la aventura claro no se olvida jamás y bueno perdón que te dale a lo que íbamos con esto del tiempo y de la Aurora de nuestra hija y su noción del tiempo y en un momento cuando estábamos haciendo este viaje se levantó y nos dijo como mamá ya sé primero estábamos en Lima y después el coronavirus le ha acabado el cerebro a tu hija no lo dijo pero dijo coronavirus como epifanía y entonces nos fuimos a Santa Eulalia y después a Estados Unidos y dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y estamos acá claro entonces todo armar su robo de cabeza mental claro y realmente te das cuenta que necesitan mucha ayuda como ubicación o sea que les explicas las cosas con anticipación pero con no tanta anticipación ahora armamos calendarios porque también seguimos todavía mucho movimiento entonces armamos calendarios y ya ve ok ya estamos en este mes se van marcando sus días cuando fuimos a Europa hizo como su bitácora de viaje también y sí pues le ayudó a ubicarse y al mismo tiempo mientras ella se ubica nosotros también como nos ubicamos sentimos que es más real lo que estamos haciendo es concreto en esta parte la conversa quería que toquen pasaje de ida que es mi canción favorita del disco pero él me dijo algo que yo me sentí tonto cuando me dijiste pero es con piano no jodas yo pensé que se podría hacer algo pero no quiero forzarte ahorita no se puede pero sé que Joaquín Mariategui que está en la banda que va a tocar primero nos mandó como un audio de él tocando el arpegio en guitarra dije bueno claro si se puede no no lo tengo o sea el audio de Joaquín ajá creo que sí espérate si tienes mil audios y no lo encuentras no importa va no ah no es que como no creo que no lo tengo pero cuál quisieran un extracto del nuevo disco para esta parte que les provoca que tienen a la mano puede ser la primera canción del disco la que abre el disco la que abre el título claro bajo el cielo azul de Marte un extracto ¿cómo es la afinación? sí claro la segunda cuerda creo que está desafinada qué pendejo quiere tocar con la guitarra desafinada igual la vas a hacer un ay hablar de la teatro esta guitarra es ¿qué? esta es de Bruno de latín a que te manda saludos ¿quién es él? de Canaco y el Tigre puta voy a borrar esta parte ¿quién es él? no lo voy a conocer como Bruno hace una semana entonces no conozco su despedido bueno él tampoco sabía que te llamabas Luis Carlos me imagino se llama la habitación de Henry F. se llama la habitación punto com dale a ver esto es hasta el primer coro ¿te parece? va aquí estoy rendido decaído por tu amor te lo doy todo y ya no sé qué hacer con el resto de esta canción aquí estoy excitándote la imaginación y si lo susurro tal vez pueda llegar al punto exacto contacto besarte bajo el cielo azul de Marte besarte bajo el cielo azul de Marte gran inicio de disco muchas gracias no en verdad cuando elaboran el orden todavía tienen un esquema mental o literalmente están buscando porque además da título al disco sí no en realidad el orden fue lo último que hicimos es un disco que a mí lo he escuchado una vez completo creo que recién salió como para ver cómo ha funcionado nada más sí o sea yo yo sé que lo sabes en memoria lo he escuchado mil veces en mezcla y en masterización pero en el orden sí las canciones ah el disco como álbum en orden exacto y en realidad María Laura fue la que le dio el orden final porque yo la verdad hacia el final del proceso yo estaba muy agotado estaba como harto del disco por supuesto entendible ajá o sea lo disfruto ahora y realmente estoy orgulloso del disco pero nunca ningún disco nos ha tomado tanto tiempo y tanto esfuerzo como este disco por las circunstancias la primera canción Babas es del 2017 o 18 o sea la primera la última en realidad perdón la que cierra el disco la que cierra es la más viejita la que abre es también viejita en realidad 2019-2020 sí o sea la composición y la grabación de esa canción o sea hubo hay claro la etapa de composición y la etapa de grabación algunas que ya las teníamos compuestas las grabamos hacia el final como esta la última sesión de grabación fue el 2022 el año pasado como en marzo abril como en abril que grabamos ya estas últimas cinco canciones en Ciudad de México en un estudio súper bonito que se llama El Desierto junto a Gustavo Guerrero que tiene como artista él se llama a sí mismo Augusto Bracho y él es un productor a quien admiramos muchísimo y bueno nada pudimos trabajar con él estas últimas canciones ya queriendo retomar la grabación en vivo con otros músicos porque habíamos estado trabajando muchísimo eso como en la versión pandémica en el estudio los dos con Javier Barría a distancia también colaborando en producción pero ya estábamos con ganas de volver a un estudio con personas vivas pero además yo pienso que la conceptualización eso del madre padre marte inicialmente cuando se nos ocurrió el título pensamos que eran tres EPs pensamos que era el EP madre que de hecho salió el EP padre y el EP marte pero ya con el proceso y ya con la mudanza y todo la vida así como que nos aplastó los planes y dijimos este fácil quítale no saquémoslo todos juntos fácil quítale le quité pero busqué los mensajes de Joaquín todo bien y me olvidé ahora hablando de los inicios inicios comienzan en 2009 y siempre hablando de un viaje a Idaho que es ah sí wow sí o sea es mucho tiempo atrás pero es un viaje a Idaho que replica lo que ahora hacen normalmente que es girar y girar y buscar espacios ¿cómo fue este viaje? este wow ya se me había borrado en la memoria como si estuviésemos yendo a una vida pasada exacto sí tal cual es que sí ha pasado mucho mucho tiempo este ese viaje fue cuando los dos estábamos en la universidad y queríamos salir o sea sí pues viajar a algún otro lado cada quien en ese momento vivía con sus padres y teníamos la oportunidad de hacer este intercambio universitario ir a trabajar este a estos resorts de nieve ah fue uno de esos viajes uno de esos viajes y a propósito de eso ustedes ya como dúo como banda no existíamos no existía nuestro proyecto aún todavía éramos pareja nos conocíamos un año hicimos este viaje juntos como más como y yo le dije a María Laura yo recordé que tenía una experiencia con unos amigos como en la adolescencia de mochilear por latinoamérica con con instrumentos y y le dije que fue súper exitoso porque o sea la premisa era tocar tener suficiente dinero como para comprar el pasaje por supuesto claro y lo romantizaba mucho y le dije a María Laura fácil llevo la guitarra a Idaho si bien estamos haciendo esto del resort como podemos ir alguna noche a tocar algún bar o algún café y empezamos a hacer eso en ese viaje y yo creo que ese viaje fue el que nos dimos cuenta que teníamos este proyecto juntos que tocaba hacíamos algunas canciones propias también pero de cada cual yo tenía alguna canción pero que terminaron siendo el proyecto algunas como abre los ojos creo que terminó siendo algunas que quedaron en el primer disco sí ¿cómo se llama esta canción? Cuídalo, Olvídala Puede ser sin ti pues se lo sentí luna extraña ¿y cómo se han tocado en puertas? y hola qué tal somos un y literal así nos pagaban con comida claro y poníamos la gorra y la experiencia de eso es sí pues es un aprendizaje bastante útil tú mencionabas algo súper bonito que muchas bandas punks o rock alternativo han hecho y hacen para girar que ganas suficiente dinero o sea tú quieres ganar dinero para poder seguir girando y seguir haciendo esta aventura que la aventura por sí misma es linda no estás buscando ganar plata estás buscando poder seguir avanzando eso es precioso sí, sí, sí y sobre todo que es una oportunidad o sea teníamos el privilegio de poder darnos esa oportunidad porque porque no es que dependíamos éramos muy chicos éramos 22 años 21 años y no dependíamos de no sé pues si no gano esto no como ¿no? o sea tenemos nuestros padres que nos cuidan en ese momento pero creo que ese inicio sí fue significativo porque nos permitimos disfrutar mucho de descubrir lo que nos gustaba hacer juntos ¿no? ¿en cuántos espacios tocaron? ¿recuerdan? recuerdo que comenzamos tocando en uno los miércoles que había un evento así de degustación de vinos y no sé qué y a partir de ahí comenzaron a no sé como que todo el mundo todo el pueblito porque era un pueblito enano se reunía esos miércoles ahí en ese en ese lugar de vinos entonces de ahí comenzaron a llamarnos para otros sitios y cada vez tocábamos más y ya no solo los miércoles sino también los jueves en otro sitio y comenzamos a tocar un montón tocamos en todos los lugares ¿cómo se llamaban? ¿Alejandro y María Laura? no sé no creo que creo que hay algún anuncio en el periódico de Idaho que dice Alejandro Rivas and María Laura y era chistoso me acuerdo una primera entrevista en Estados Unidos que nos dijeron que era como hi mister and mrs. Laura porque claro los gringos no tienen segundo nombre o no lo utilizan entre Alejandro Laura y María Laura y siempre dicen que cuando empezaron en la escena local y meña se sentían muy solos porque no había lugares o espacios que los acogieran con su propuesta ¿qué quiere decir eso? que creo que cuando arrancamos o sea tal vez lo estoy también inventando el pasado ahora eres tu mamá tu mamá pero yo recuerdo que que era como el auge de los tributos ¿no? tributo a Pink Floyd tributo a no sé qué sigue siendo es lo caso y en el momento a mí me causaba como mucha rabia de hecho decía como estos tributos ¿no? ahora no realmente me parece que es igual es válido ¿no? es un tema mundial la realidad claro pero en el Perú sentía que era como el auge de y de nuevo acaso no quiero aclarar que no es que estoy criticándolo pero en el momento sí me causaba un disgusto de hecho como esto de yo soy el imitador de tal o el cover de tal y que más valor tiene para la gente imitar replicar algo que una propuesta con un sentido original y que ahora con los años digo bueno no está bien o sea simplemente no es lo mío digamos y hay gente que genuinamente disfruta de ser el Juan Gabriel de yo soy y eso es su onda bacán pero yo siento que a diferencia de esa época ahora hay muchísimos proyectos originales peruanos en español y que eso fue muy fue un no sé como fue progresando con los años y ahora hay muchísimo hay cosas que no tenemos idea ya le perdimos el hilo pero encontramos un sitio que no sé si vas a ir conoces las Cholas Bravas o conociste las Cholas Bravas ¿dónde era? Las Cholas Bravas era una casa cultural una cazona antigua en Magdalena donde encontramos o sea esto suena muy romántico pero lo siento así encontramos gente como nosotros gente con proyectos que no entraban necesariamente en alguna cosa existente no solo romántico es algo maravilloso encontrar como un lugar para ti tal cual y ahí conocimos a Lala ahí conocimos a Danitze ahí conocimos a Rafa de la Cuba ¿no tenían contacto con esa gente antes? no no ¿cómo llegaron las Cholas Bravas? fue a través de Renzo Belón creo ya no sé hace mucho tanto tiempo todo bien pero qué linda historia fue como la meca de esa movida pero es que tú ves nos juntábamos no sé todos los fines de semana había un evento y nos juntábamos todos a escuchar un concierto de Lala un concierto de Danitze pero finalmente quienes estaban ahí eran muchos músicos entonces como casi era como un círculo de canciones y yo recuerdo la sensación genuina de escuchar a Lala por no sé tercera vez cuarta vez y decir como en mi cabeza como wow yo quiero hacer eso como inspirarme en gente que componía de una forma distinta a la mía distinta a la de María Laura y decir yo quiero inspirarme en ello y tal cual yo creo que fue como una casa de mucha nutrición así entre distintos artistas ¿qué era lo que estaba pasando en la escena en ese momento? ¿ese lugar acogía gente de qué estilo de qué ritmo musical que no acogían otros espacios? ¿cómo definirían el bueno indie, folk no sé pero qué qué es lo que estaban haciendo ahí? yo creo que era un espacio de escucha más allá del género musical no era un bar o sea sí se vendían chilcanos pero que agrupaba un perfil muy particular de gente pero sí yo creo que la gente iba a a guardar silencio y escuchar y después terminaba de tocar la banda y claro se dieron al patio a conversar y qué sé yo pero no era vamos a comer o vamos a tomar algo y de paso escuchar música creo que nuestra experiencia en otros locales era esa era competir con la bebida y con la comida para que te escuchen o sea primero era la comida y la bebida y después era la música y acá en las Cholas Bravas era al revés era primero ir a escuchar y ver qué está pasando y luego ¿existe aún el espacio ya no? ¿hasta qué año duró? yo creo que estuvo tres años cuatro años hay registro documental hay foto si tú buscas YouTube Cholas Bravas de hecho vas a encontrarnos a Lala a nosotros a Anitze tocando ahí muy niñitos ahora yendo un poco más al inicio inicio se conocieron en la universidad católica y creo que Alejandro se te acercó o sea ambos tenían relación con la música y te acercaste porque te llamó la atención pero cuando estuvieron hubo me imagino todo un proceso de enamoramiento de acercamiento gileo hubo gileo sí y cuando estuvieron en mi casa un ratito por favor cuando estuvieron en mi casa sí sí que salga cuando estuvieron en mi casa encontraron una historia que a mí me parece maravillosa porque me da mucha risa porque habla mucho de Alejandro dale no pero yo te voy a contar o sea físicamente también seguía pues la interacción como en el pabellón de pabellón Z de comunicaciones a veces yo estaba por entrar a mi clase y Alejandro desde el tercer piso me gritaba hola y yo me daba roche porque nunca en verdad tu metodología de gilear era ¿recuerda eso? o está haciendo las veces de tu mamá y está exagerando no 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 eso es cierto pero no sé no sé es que fue hace tanto tiempo no sé si no sé si hoy día seguramente no sería mi metodología no en otra época era mucho más chico ¿qué recuerdas de la primera ¿te recuerdas cuál fue la primera frase o palabra que te dijo hola ¿qué tal? soy Alejandro o sea no en realidad vino un amigo en común y me dijo hola María Laura oye tengo este amigo que te quiero conocer creo ¿te quiere conocer? como chivolo así tengo este amigo que a mí toca la guitarra y le he dicho que cantas y no sé algo así y se sentaron a almorzar conmigo pero tú pero tú estabas pero tú estabas con una amiga no es que estabas sola sí estaba con mi amiga no pero tu amigo se acercó sin él o era como con él con él sí él es Alejandro es que andábamos andábamos caminando tontódromo yo los conocía escúchame por favor explíquenle a la gente que no es de la católica que es el tontódromo por favor el tontódromo es como la avenida principal por la que es como una gran vereda que cruza un desfile de los estudiantes y le dicen tontódromo porque la gente tontea exacto tontódromo me encanta eso yo los conocí por La Casa No Existe un día linda con la que trabajaban en esa época también me dijo te regalo y para mí fue yo tenía el primer disco de ustedes pero no había mucha bola pero La Casa No Existe de hecho se los repiten es mi disco favorito es creo que el disco más elevado que tienen ¿qué significa 2017, 2023 seis años después La Casa No Existe para ustedes? ay a mí me encanta ese disco y siento siento que ese disco sí pues le tengo más cariño de cualquier otro porque recuerdo el proceso así como te digo que ahorita el proceso claro me llegó a hartar el proceso de este disco porque fue muy torpe fue muy de acá me mudo acá productor acá productor allá ese disco fue creo que la primera vez que nos dimos el tiempo de de componer las canciones con su y que tengan su propio espacio y darle su propio su propio tiempo tal cual claro y dejamos que las canciones maduren coincidió con un viaje un par de viajes un par de viajes largos junto al productor a Juanito Alcantor junto a una amiga que estuvimos hace poco María José Montijo de Puerto Rico y otro amigo mío de mi primera banda Daniel Boico y siento que todo eso fue parte del disco si bien las canciones no hablaban sobre eso creo que esa energía como como nutrió el disco y siento que fue o sea siento que era una etapa muy feliz nuestra como compositores como pareja y que eso está en el disco ¿qué es darle tiempo a las canciones? a diferencia de escribir apurado van a olvidarte de eso dejar que reposen y día a día la encuentres un camino casi propio ¿o qué? sí ir trabajando las de a poquitos dejar que eso que maduren revisarlas cambiar una palabrita por otra este y sí o sea creo que es un proceso que disfrutamos mucho y que nos hace muy felices este hace poco hemos vuelto a componer en enero de este año nos dimos el tiempo otra vez de estar en casa y y y componer canciones y nos dimos cuenta de que lo que más felices nos hace en el mundo ¿no? de darnos el tiempo de de conectar realmente con con una obra que vas descubriendo con el tiempo no sé si tú también pero Alejandro dijo en una entrevista con Chema antes de eso dijo los mejores temas salen rápido en una hora entonces de hecho tu perspectiva como artista va creciendo madurando y ahora sientes casi o sienten no sé ¿tú también pensabas que lo mejor salía así rápido? ¿o es el ritmo de composición? no sé si es lo mejor o lo peor o sea hay canciones hermosas que salen muy rápido y que sí como te sorprenden en ese sentido ¿no? pero estas canciones sobre en otro tiempo en todo caso no sé no sé creo que depende ¿no? hay canciones que toman más tiempo y que también son igual de especiales no sé ese disco es compuesto previo al nacimiento de Aurora ¿cierto? cuando ya tienes una hija y eres padre o madre ¿sienten que como artistas ya algo ha cambiado en ustedes para componer? siento que cambió todo quería ponerlo un poco más tranquilo cuéntame ¿qué es que ha cambiado todo? o sea en los términos de artista y de composición y visión de la obra primero lo que se me ocurre es la logística claro o sea y creo que no solo te cambia cómo hacer arte te cambia cómo llevar tu vida y no puedes dedicarte al 100% a tus cosas propias exacto tienes que como negociar tiempos organizarlos de distintas formas eso es lo primero que se me viene al mente lo segundo es que la temática de nuestras canciones cambió mucho yo siento y la lírica porque creo que creo que a medida que Aurora fue creciendo o que está creciendo nuestras preocupaciones se volvieron otras se volvieron con preocupaciones muy concretas se volvieron no sé María Laura compuso algo tiene que estar mal que siento que es un tema que no por ejemplo no pudo haber salido antes o no me lo imagino saliendo antes de ser mamá y papá sana sana creo que está ahí ¿no? siempre siempre son temas también esos directos sobre nuestra hija pero creo que hay preocupaciones como sí pues sobre el medio ambiente por ejemplo uno dice sí todos reciclemos hay un problema de energía en el mundo muy serio tenemos que dar la vuelta para que ahí no sea irreversible y todo eso siento que para mí por lo menos era como un discurso que yo creía que era real pero que no lo veía o no lo sentía muy concreto y de ahí cuando empecé a pensar empecé a pensar sobre el futuro de mi hija que es muy concreto claro por supuesto es decir como qué vas a hacer tú cuando tú quieras ser mamá si es que quieres ser mamá cuando tengas 50 años cuál va a ser el mundo que te rodea ¿no? cuáles van a ser tus anécdotas tu vida de joven y entonces eso se volvió algo como muy real y la composición no salió como como panfletaria como salvemos el mundo sino salió de un sitio a través de lo que estabas viendo tú muy sensible sí y hablando de las letras algo que más me gusta de sus letras es que son tristes melancólicas emotivas ¿se podría decir que Alejandra Mara Laura es una banda de letras tristes? ¿cómo las denominan ustedes? hay gente que nos dice ahora escuchando este disco que ya me lo han dicho como tres cuatro personas diferentes comencé a escuchar el disco y me hace sonreír y después lloro y después río está buenísimo es la vida ¿no? y es muy bonito o sea esos comentarios la verdad que me emociona mucho y me alegra porque es el tipo de de obra que a mí me gusta también por supuesto experimentar aparte refleja la humanidad la vida lo que vivimos sí creo que me gusta ver una no sé mis películas favoritas son ese tipo de películas ¿no? en las que puedes reírte a carcajadas y también emocionarte y llorar ¿no? no sé sentir muchas emociones mezcladas y creo que no sé me parece lindo que hayamos logrado eso y háblale de la tristeza porque en una entrevista la misma con Chema le dicen ¿qué quieren tocar? y tú dices algo ya toquemos en tronco en tronco que creo que es la única alegre en nuestro repertorio o sea como que tienen muy presente que digamos hay una serie de sentimientos más allá de la alegría en sus letras ¿o no? sí yo creo por ejemplo tronco en tronco o sea como ejemplo es como enérgica festiva dijiste ahí va entonces creo que tiene que ver con el tempo o sea con el ritmo ¿no? a qué velocidad está pero no sé si la tema o sea no sé si las letras de por sí sean tristes tal vez lo que algo que yo disfruto mucho escuchando no sé si yo lo logro componiendo es escuchando algo como muy triste con un acorde muy una progresión muy feliz entonces encontrar como la riqueza en el medio ¿no? como encontrar que eso se complemente ¿no? no que redundes es como estoy triste tiras todo a menores pero la tristeza tiene la cualidad de hacerte llevarte a la introspección a reflexionar es también buena ¿no? y lo digo también porque hace poco bueno hace varios meses descubrí que en la UPC había un curso llamado análisis poético de canciones no sé si lo conocen una chica llamada Arely estaba grabando en la SANG y una chica lindísima gente se me acercó oye estaba en la UPC te vi grabando bajé ¿en qué curso estabas? análisis poético de canciones y me cagó la vida con eso qué chévere qué chévere y hay un trabajo final de La Casa No Existe y el título es Represión y hastío la lucha frustrada del individuo y el desencanto hacia la vida en las canciones del disco La Casa No Existe de Alejandro Mayer Laura wow siento que es como una autobiografía o sea a eso voy o sea hablando de tristeza y no sé de hastío y de frustración esos motivos están en sus canciones permanentemente hay un trabajo acá yo quiero leerlo y otra voy a pasar entonces ¿cómo denominamos las letras en conjunto? diferentes emociones del humano más allá de la simple alegría no sé yo creo que para mí siempre escribir canciones es bien terapéutico me encanta me encanta procesar las cosas que a veces que ni sé que estoy sintiendo y de pronto estoy componiendo y me doy cuenta de que estoy sintiendo esas cosas es muy chévere eso y cuando la recibe el mundo dice man esta persona siente algo bien parecido entonces soy menos solo eso es increíble por eso me gustan muchísimo las letras de ustedes muchas gracias sí es totalmente real esto y en esta parte de mi pauta tenía una canción llamada una casa vacía que es una de mis favoritas pero dijo hoy justamente tampoco podemos tocarla porque la guitarra de Bruno no es tan buena así que no la guitarra está buenísima estoy jodiendo esta guitarra cuesta más que todas mis guitarras juntas ofrezcame una canción ya tocaron una del nuevo disco podemos hacer una de la casa no exista o de lo que quieran con la que se sientan cómodos sí ¿qué quieres decir? puede ser hablando de canciones canciones melancólicas y un poco puede ser avión avión todo el aire del mundo no alcanza para hacer que mi avión tome vuelo tengo que descargar un par de toneladas de recuerdo hace dos años que las turbinas son casa de flores y pájaros y un árbol atraviesa que antes eran puertas de emergencia ¿quién vendrá por mí? si todos están tan ocupados ¿quién vendrá por mí si hasta de mí yo ya me olvidamos un helicóptero un helicóptero viene a buscarme sus helicóptero viene a buscarme sus helices cortan el viento se apaga la canción los brillos guardan ya sus instrumentos ¿quién vendrá por mí? ¿quién vendrá por mí? si hasta de mí yo ya me he olvidado todo el aire del mundo no alcanza para que yo pueda escapar de mí de mí ¡Qué lindo! Gracias por eso, ¿verdad? Me encanta y siguiendo con mi obsesión por las letras en algo tiene que estar mal hay una parte que me gusta mucho que es dime dónde naciste la hiciste o no la hiciste unos que la disfrutan y otros que la resisten lo que me hizo cobrar era una parte donde hablamos de ya la hicieron ya la hicieron son exitosos en mi casa hace unos años y dijeron esto mira se movió un montón y tuvimos la presentación del disco en el cocodrilo verde y estaba sold out y dijimos ya está ¿no? o sea como ya le hicimos esta es nuestra carrera y ya y dijimos empezamos a sacar más fechas y sacamos una fecha como no sé al mes siguiente y otra así y en los cuatro meses tú veías como el público bajaba uno llega ¿ustedes sienten que la han hecho? que la han hecho su estilo ¿hay diferentes maneras de hacerla? ¿o esto es una constante lucha y empuje para permanecer como que a bordo? ¿cómo lo ven después de...? a mí me gusta pensar que no importa si la hiciste o no la hiciste o sea en ese sentido supongo el que estaba hablando ahí como esta idea del éxito creo que el éxito o la idea del éxito tener el concepto ahí en la cabeza puede ser muy nocivo para la creatividad y yo siento que cuando no tengo expectativas es donde mejor funciono de forma creativa y me vuelvo como un ser humano más feliz y más feliz y más empático con el resto pero inevitablemente el concepto de éxito en ustedes debería querer decir que quieren que la gente los escuche quieren que la gente completadas para conciertos o sea ¿eso sí se desea o no? se desea pero al mismo tiempo yo le tengo mucho miedo por ejemplo digamos si yo toco no así yo toco voy a tocar en el Teatro Nacional el primero de abril ¿lo pones en condicional todavía? no, no, no es que me ha pasado mucho que por ejemplo no sé si yo digo el teatro es para 1400 personas 1400 ¿no? entonces si yo digo van 600 personas eso me va a hacer ¿qué me va a hacer a mí? me va a hacer más allá de la parte económica generar tensedad me va a generar tensedad me voy a sentir que soy menos porque me puse esta meta y no llegué si yo lleno el Teatro Nacional ¿qué significa? que me siento como el mejor del mundo o sea siento que eso por más que pueda ser algo real que pueda dar o sea me da vueltas en la cabeza creo que no me ayuda en ninguna forma a nada o sea pensar en eso pero es una realidad con la que uno vive a diario cuando uno es artista y tiene que generar ciertas expectativas de público ¿no? claro sí igual yo siento que es bien loco porque porque por ejemplo hemos tocado en lugares pequeñitos y hemos tenido experiencias hermosísimas claro y claro es eso son metas que uno mismo se pone en este caso por ejemplo del Gran Teatro Nacional yo siento que podríamos disfrutarlo tal eso si es que si es que se llena o no se llena no tendríamos por qué no disfrutar del concierto porque finalmente vamos a estar con nuestra banda vamos a o sea ya de por sí haber vendido 600 entradas es un montón es un montón la verdad que es ya yo sí me siento muy agradecida con esas 600 personas 600 es un teatro gigante regular solo que este teatro es hiper gigante claro entonces realmente el que ya llenaron una vez aparte sí el 2019 pero ahí voy como esas expectativas ¿no? pensamos a 2019 se llenó hay que llenarlo otra vez y ahí vamos todos los años a llenarlo y creo que esos hitos son más tienen que ver más con un promotor cultural que con un artista pero ese es el artista independiente estamos pues vendiendo nuestras propias entradas viéndolo todo y tampoco quiero sonar como ay pobrecito son las 600 entradas pero lo que tú estás escribiendo es lo que hacen ustedes lo que hacen todas las bandas que yo conozco todos los cantautores todos los comediantes o sea todos todos sufrimos por entradas y siempre trato de hacerme una pregunta no hay público el público está distraído con otras cosas el público de repente no es tan apto a ir a ¿tienen alguna teoría ustedes? porque público que yo sepa existe pero a veces para todos los casos que conozco y no hay excepciones los artistas sufrimos para ni siquiera llenar para que el lugar esté más o menos bien bonito tantos años en la música ¿qué creen que es de parte del público? yo no sé yo es que no sé porque veo que hay sí gente que la sufre y gente que por ahí por suerte en un momento le fue súper bien y tampoco lo planearon que le fuese también hay como muchas variables también pero la gente que en un momento otro lo ve muy bien todos sabemos que es un pico y que me entiendes que creo que yo que lo más bonito es generar una comunidad que te siga permanentemente yo creo que finalmente más allá de un concierto en específico creo que lo interesante es eso que tú dices de ir generando el público de a poquitos y gente que realmente quiere estar ahí quiere conectar y no sé para mí como público yo como público siento que no hay cosa más bonita que ver en vivo a un artista que aquí la admiras porque escucharlo puede ser increíble escuchar el disco en tu casa con tus audífonos en el auto y disfrutar mucho de eso pero la experiencia yo realmente terminaba de conocer a los artistas siento viéndolos en vivo y a veces uno no sé como que no quizás no estamos tan pendientes de la gente está en sus cosas está en sus cosas a mí me pasa mucho que hoy yo voy a Carabay ayer por ejemplo y cuando regresas acabo de estar ahí nosotros vivimos en México hace dos años y cada interdiario casi nos lleva un mensaje ¿cuándo vienen a México? y yo me decía que hace dos años a veces creemos que las redes llegan a todos por igual también pasa eso el algoritmo que está poniéndonos más trabas que lo que nos ponía antes y por ahí va la letra de algo tiene que estar mal no en realidad no algo tiene que estar mal tiene más que ver con bueno me recuerdo que cuando compuse algo tiene que estar mal mi hermana que es antropóloga había vuelto de estudiar su maestría en desigualdad y pobreza que era un tema que la tenía súper triste yo creo porque regresó o sea ella se fue como con la ilusión de cambiar el mundo creo y regresó como como chocada con la realidad sí como un poco pensando en que no había mucho que hacer ¿no? para cambiar lo que ya está lo que ya está en curso y me contó también ella comenzó a trabajar en una oficina y me contaba que había como un que la gente o sea sus compañeras de trabajo sus compañeros de trabajo se enorgullecían de irse tarde del trabajo camiseta claro de ser camiseta de no salir a las 6 como decía el horario sino de irse a las 10 y decir ay wow mira todo lo que estoy trabajando y todo como enorgullecerse del sacrificio ¿no? y yo creo que esa canción viene de ese lado ¿no? de la cultura del sacrificio que a veces es la única opción que tenemos ¿sí? la única opción que tienen muchas personas es vivir de una manera sacrificada porque tienen porque no hay otra pero hay personas que podrían no podrían no estar en ese sistema podrían decir y de hecho mucha gente a partir de la pandemia creo que se dio cuenta ¿no? uy mira vivía en este ritmo de vida y la verdad que mira si me quedo en mi casa y trabajo por Zoom me ahorro dos horas de bus y de repente puedo simplificar un poco y estar más con mi familia no sé hay gente que hizo cambios radicales de vida y creo que que la canción venía de ese lugar ¿es una canción muy rabiosa? no sé si rabiosa la verdad porque no y en realidad no es es una no viene o sea yo tengo la suerte de que tuve un trabajo de ese tipo en mi vida ¿qué era? o sea profesora de un colegio y eso porque igual o sea claro me quedaba lejos y estaba horario ¿no? ocho horas no, no era asistente de un salón de niños de siete años que ya van a tener dieciocho estás escuchando diciendo pucha con razón me miraba con mala cara a mi profesora nunca me olvidaba de María Laura pobre suerte espero que estén en terapia ahora yo siento que cuando María Laura compuso esa canción ella tenía esa experiencia y yo sin duda con lo que estaba pasando en Perú en el momento yo la relacionaba con otra cosa con los privilegios de toda la vida con la insensibilidad con la falta de empatía con alguien que no tiene los mismos recursos que tú con alguien que no tiene los mismos privilegios con los que uno creció o se crió y después de esa canción yo creo que esa canción la compusiste inicios o finales de 2019 es uno de los cinco que salió en pandemia ¿no? sí y salió creo que coincidió con lo de Merino me parece fue ¿cierto? en noviembre o si no por ahí no me acuerdo pero también pasó recuerdo también en simultáneo había pasado lo del estallido en Chile tenemos muchos amigos chilenos cantautores que nos hablaban desde ese lado también ¿no? por ejemplo el hecho de tener una vejez digna ¿no? de que la gente se mata trabajando durante toda su vida y terminas no pudiendo envejecer sin sin trabajar ¿no? o o sin no sé o sea teniendo que seguir trabajando hasta que te mueres ¿no? y creo que ¿no? eso lo vemos en familiares lo vemos en y justo y bueno y volviendo al tema de ser padres ahora ¿no? creo que son temas que ya nos que nos competen en lo personal ya no no queremos o sea no es algo distante no es algo distante de nuestra realidad yo lo relacionaba con lo que estamos hablando hace un rato como a veces hay gente artista comunicadora que se esfuerza mucho por algo y no hay esa justicia en la vida que acá literalmente dicen el que la sigue no siempre la consigue el que trabaja menos es el que más recibe la hiciste no la hiciste unos que la disfrutan y otros que la resisten por ahí yo la leía pero bueno sí en general más allá de la industria en la que estamos en la industria musical yo creo que es algo eso sistémico para mí hay demasiadas industrias abusivas yo creo que más bien nosotros de algo tenemos suerte de que nos haya ido lo bien que nos haya ido con nuestro proyecto entonces yo a mí yo admiro a María Laura mucho como intérprete además de compositoria cuando yo la escucho cantar en el concierto esta canción que yo hago más coros me emociona mucho porque porque yo no siento por más que tal vez alguien interprete esa canción y la canta es como rabia es una canción rabiosa y cuando la escucho a María Laura y la veo cantarla siento que está cantando desde un sitio casi como medio espiritual y me parece muy loco esa combinación de esa letra esa protesta con la forma en que ella la canta y hay un verso reiterativo que dice que me toca a mí hacerlo que es y no te das cuenta y no te das cuenta y no te das cuenta y el último verso de la canción es y no me doy cuenta entonces yo creo que tiene que ver con eso también no solamente como el rabioso el como ah todos ustedes y no se puede ver a sí mismo creo que tiene que ver también con que somos parte de un sistema en el que nos hace como hacer esto de forma como constante estar ahí y no poder salir no poder verte a la cara de lo que tú estás haciendo totalmente antes de terminar iba a ser una sorpresa pero ya no va a ser ahorita lo vemos el concierto del gran teatro nacional es el sábado primero de abril en la noche que vamos a expectar ahí vamos a estar con una banda increíble son cuántos ocho músicos en total somos nueve nueve músicos músicas más músicas que músicos de hecho sí eso es muy bonito ¿quién toca abajo? Helen va a estar Sayuri Espinosa en La Batería de invitada también Gisela Yurfa va a estar Jorge Cabero en Los Teclados y Saxo vamos a tener dos coristas increíbles que son Nia Evanie que también tiene su proyecto de cantadora y Fabiana Brenner permanentemente o en ciertas canciones sí, sí creo salvo excepciones de canciones Mika Lozano en la percusión y Joaquín Mariate en la guitarra y nosotros en lo que podamos y bueno aparte tenemos invitadas y un invitado va a estar Milena Huarton y va a estar Lala va a estar Renata Flores y Adian Bello y las Yorkas van a venir desde Chile para el concierto y las entradas están en joiners.com así que hay dos códigos de descuento todavía en Encerrona están en Encerrona y hay un código Encerrona solamente Encerrona y el otro código es Milena por el cumpleaños de Milena Huarton que Joaquín nos dio ese código así como ¡Vamos! Buenazo este tengo un último clip van a darse cuenta por qué la sorpresa se arruinó porque yo tenía una pauta de canciones entonces quería poner este clip y que sobre este clip toquen pero miren de qué se trata cortan entonces ofrezcame entienden lo que vamos a hacer ofrezcame algo que les provoque para cerrar ¿les puedo tocar un primer verso de una canción nueva? por supuesto ¿podemos hacer eso? o es como un spoiler eso es lo que el promotor cultural no debería hacer pero el artista se muere a ganas de hacer mostrar una canción que va a ser parte de otro disco esta es una canción ¿te parece esta? ¿o prefieres otra? no, si soy esta es una canción que nuestra hija como tiene 5 años dice un montón de cosas que son muy hermosas y nosotros a veces las anotamos y creo que al final de esta como tanda de composición bonita en enero salió esta canción que básicamente es nosotros anotando cosas que dice nuestra hija y ordenándolas en canción entonces la letra es toda de nuestra hija Aurora y la música es nuestra lindo a ver cuando no hago nada siempre hago algo todas las palabras ya se han inventado aunque esté muy quieta sigo respirando todo tiene nombre nada es siempre algo porque cuando duermo sueño cuando espero cuento un dos tres hasta donde puedo crezco y no lo veo si se acaba el cuento parte dos le invento en tres cuatro miro en el espejo crezco y no lo veo ooo 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 o Ya se acaba el día, sale el sol en China Todo es infinito, nada se termina Cuando sea grande, no entraré en el mapa Iré a otros países, en otras galaxias Porque cuando duermo sueño, cuando espero Cuento un, dos, tres, hasta donde puedo Cresco y no lo veo, si se acaba el cuento Parte dos, le invento en tres, cuatro, miro en el espejo Cresco y no lo veo Sé que el mundo gira, yo también doy vueltas Ya me estoy mareando, aunque no las vea Ya me duelen las ideas En letra, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? Lo último que estamos sacando, o sea, posterior a este disco Madre, Padre, Marte Creo que hay como algo más melancólico Y hay algo más alegre Y sí, pues es reflejo de... Lo que están viviendo con su hija Sí, tal cual Lindo eso Gracias por... Gracias 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 por ver No cortemos, vamos a hacer unos promos, ¿ya? Este, hagamos dos promos Para el concierto Para 10, 15 segundos, ¿no? Ajá Primero iríamos con... Podemos repartir la información para que vamos a... Porque eso es para stories Repartamos la información Tú y Asanda quieres decir Hola, soy Alejandro Alejandro y María Laura Quiero invitarlos un sábado a la banda nacional Sí Vamos a estar tocando con una orquesta Una banda super paja Entradas a la venta en joinos.com Pero tiene que durar 13 segundos Cada uno No, en conjunto Ah, ok Ajá, chicos, vean sus cámaras Yo voy a switchar Esta es tu cámara, Alejandro y María Laura Va Ya sabes cómo darle pie, ¿no? Primero, este... Este sábado, 1 de abril Este Cuando quieras, dale Ustedes se van a presentar primero, ¿no? Sí Hola, soy Alejandro Y hoy switchiando, ¿ya? Ah, ya No, creo que en dos partes Hola, soy Alejandro Alejandro Como quieras decirlo Y tú le das pase a ella Y los quiero invitar este sábado 1 de abril Al Gran Teatro Nacional Sí, va, dale Tres, dos, uno Hola, soy Alejandro Alejandro y María Laura Y los quiero invitar este sábado 1 de abril Al Gran Teatro Nacional Vamos a estar con toda nuestra banda Y con artistas invitados Como Milena Huarton Lala Adrián Bello Renata Flores Y Yorca desde Chile Y las entradas ya están en Join us Perfecto Ahora lo mismo ¿Te quedó bien? Ya, lo mismo ¿Qué, pero te rodeaste a muchos segundos en cambiar? ¿Qué pasó? No, o sea, pensé de que iba a volver a ir Claro, yo te lo hago Está bien, está bien Olvidé, ya Vamos a hacer lo mismo Vamos a hacer lo mismo Tú empiezas hoy Soy Alejandro Y le das pasa a él Exactamente lo mismo Mañana sábado Mañana sábado ¿Ya? Chicos, listos Va a darle pasa a él Va a ser al revés Va a darle pasa a él Y él termina con entradas en Join us.com Tres, dos, uno Hola, somos Alejandro y María Laura Y mañana sábado, primero de abril Vamos a estar en el Gran Teatro Nacional Los esperamos con grandes invitados Como Lala, Adrián Bello, Renata Flores Milena Huarton y Yorca desde Chile Las entradas están disponibles en Join us Ya, la última Ahora lo mismo Diciendo este Hola a la habitación de Henry Spencer Como quieran decirlo Dirigido a la comunidad Ajá No se esperan el nuevo episodio que tenemos con Luis Carlos Aquí está el link Y por cierto, este sábado Va ¿Y quién dice qué? Ya Hola, amigos Como quieren decirlo a la habitación No se esperan Nos formó el nuevo episodio con Luis Carlos Acá está el link Va Acá está el link Acá está el link Y no se olviden que Este sábado Primero de abril Bla, bla, bla Entran en Join us Ok Va, vamos Tres, dos, uno Hola amigos de la habitación de Henry Spencer Acá les dejo el link de nuestra entrevista Y nos vemos Y yo no sé qué dije Dale, no importa Pero, ¿dónde paro? Acá les dejo el link de nuestro nuevo episodio en la habitación Sí Y ese es tu pase Y no dije soy Alejandro de Alejandro de Lerner No importa No importa Vale Y no se olviden que este sábado Ajá Ok Tres, dos, uno Hola amigos de la habitación de Henry Spencer Acá les dejamos el link de nuestra entrevista Y no se olviden que este primero de abril Vamos a estar en el Gran Teatro Nacional Y las entradas ya están a la venta en Join us Listo, cortamos ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!